Y a la misma vez, no se descarta que sea un autoatentado, puesto que el video que está circulando, el chofer cambia de polera, pareciera un video montado y también se va a pedir que se investigue ese video. Y a la misma vez, se tiene que manifestar que esto es una estrategia para desviar la información que algunos medios de comunicación han manifestado presentar hoy día contra el señor Morales. Esperamos que no siga generando estos escenarios porque lo que está generando el señor Morales es un perficio, una victimización usando a la gente, esa gente que hoy por hoy está en los puntos de bloqueo ya más de 14 días y creo que está en un escenario donde no saben cómo salir del problema y están entrando a este tipo de fuego.